¿Qué tal Leti? ¿Qué tal? Estamos realmente en Barrio Herrera, cerca de lo que era la fábrica de Pepsi, sobre la calle Sargento Silva, casi Teniente Irala. Sería Barrio Herrera, como comentabas, y principalmente por una propiedad que, según denunciaba un vecino acá de la zona en Twitter, tiene muchos criaderos dentro de esa propiedad, incluso mostraban imágenes en el tuit que hacía esta persona, una pileta que obviamente acumulaba agua y en este caso ellos solicitaban de que la Municipalidad de Asunción intervenga en esta zona, específicamente en la casa que está detrás mío, que es la propiedad que se abandonó ya hace unos años según vecinos. Sí. Justamente estamos ya compartiendo esas imágenes que pasaban los vecinos a través del Twitter, y ahí está, mostrando un poco las condiciones en que está la casa por dentro. Nosotros evidentemente no podemos ingresar, es una propiedad privada, pero algunos vecinos se tomaron esa tarea, y estamos compartiendo justamente, mientras vos nos vas relatando cómo está la cosa por ahí, y realmente el abandono es total. Sí, así mismo es, Leti. Acá justamente estoy con un vecino, que nos va a hablar un poco de qué tal la situación aquí, y hace cuánto, ya que esta casa está abandonada, don. Y hace más o menos 6, 7 años, estaba abandonado. Y no sabía decirle quién fue el dueño, y estaba así, con yuyal. Nosotros entramos, la vez pasada entramos y limpiamos, pero hace mucho. Pero ahora, ¿cómo está? Tiene agua, tiene pileta, yuyal, todo tiene. Sí, esa es la criatura de los mosquitos. Y en esta zona, en esta zona actualmente, ¿qué tal está lo que se refiere al dengue? Y acá, gracias a Dios no tenemos todavía esa enfermedad. Pero, tenemos miedo de este, porque no se limpia. Ese es principal. Claro, y en este caso, teniendo una pileta en el fondo, también representa un gran criadero, y es el temor de los vecinos en la cuadra. Ese es lo que tenemos, tenemos miedo de eso. Ojalá que la municipalidad venga a limpiar. Vimos que hay una notificación, aparte de eso, ¿los vecinos insistieron con la municipalidad? Sí, los vecinos, los vecinos insistieron en la municipalidad. Pero no vino. Ojalá que venga. Y así estamos. Pero aparte de esta propiedad, ¿hay otras de repente que están así en estado de abandono, don Bosque? No, no hay, solamente uno. Esta propiedad. Y hace varios años que estaba así. Y no se limpia. No sabemos de quién será el dueño. Seguramente la municipalidad sabe quién es el dueño. Porque ahí tiene que tener su cachachar. ¿Verdad? Así mismo. Esa es nuestra inquietud. Ojalá que me digan de ustedes que hagan la limpieza. Excelente. Porque es una cosa privada. Claro, claro. Únicamente la municipalidad es la que puede intervenir. Exactamente. Es la única. Está, muchísimas gracias. Esta es la situación, compañero. Es lo que nos comenta uno de los vecinos aquí en la zona que vive a dos casas de esta propiedad. Ahí pueden ver que ya fue notificada. Pero esto fue notificada, esta propiedad ayer en horas de la tarde a las 15 y 33 figura el horario de notificación que llegaba. Y es la denuncia que se hacía en el Twitter se daba el día domingo por uno de los usuarios de esta cuenta, el señor Oscar Rivet, que es también uno de los vecinos acá de la zona que vive detrás de esta propiedad. Y nosotros hablábamos por teléfono con él y nos comentaba de que había hecho la denuncia formal ante la municipalidad y también había llamado varias veces como para que pudieran intervenir. Y hasta el momento lo que se tiene es esta notificación aquí. Otros vecinos con quienes estamos también para que nos digan un poco la situación, señor. Esta propiedad ya está abandonada hace varios años, según nos comentaban. En el fondo tienen incluso una pileta. Sí mismo, es una pileta muy profunda y grande. Y en esta época, por ejemplo, en que aparecen los mosquitos infecciosos nos hacen mal. Y vino una vez, atropelló un señor, entró, sacó, llevó toda una parquería de cosas. Y luego, vino también otra persona que dijo que iba a comprar esta casa, pero según la gente entiende, esta casa ya no tiene ni dueño siquiera. Ya no tiene dueño. Y por lo menos en la municipalidad van a saber cómo proveer ese informe porque... Y en este caso, sí, en este caso, atendiendo nomás a que el año pasado la epidemia también fue fuerte, ¿qué tal fue la cuadra, la cantidad de infectados? Muchos fueron, muchos fueron y fue bastante fuerte también. Tuvimos que estar cuidándonos continuamente. Menos mal, no fue en época peor, pero estamos cuidándonos para evitar que... Que nos afecte, ¿verdad? Sí. Y este es justamente... Este es el problema que se da aquí. El año pasado ya varios de los vecinos hablaban de la epidemia que se daba y tenían... Atravesaban por la enfermedad y ahora el temor ante esta situación. Esta propiedad que está abandonada, que cuenta con una pileta, así como ya mostraban en imágenes, compañeros, y que tiene criaderos de mosquitos, obviamente. O sea, la gente quiere la intervención directa de la municipalidad para el ingreso y para limpiar, que finalmente es la autoridad que en este caso puede hacer eso, ¿verdad? Según la notificación que vieron, se habla de multas a determinadas... Por no cuidar el espacio y en este caso por no realizar la limpieza. Pero, ¿cómo quedamos finalmente ante esta situación? Se queda la notificación, se establecería la multa de acuerdo al nombre de propietario y al número de cuenta catastral, pero la pileta sigue ya en el fondo con agua y la suciedad también. Gracias. Gracias. Gracias.